hola hola cómo están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta aquí en las actividades con los fritos racoon 28 y hoy hoy tenemos más actividades de no ron el fin de semana viernes y todo a gusto ya para mandar todo el demonio pero bueno antes que nada otro grito chico chicas gracias muchas gracias muchas gracias por ese apoyo ahí la llevamos ya estamos más cerca del de los de los del especial del 2000 de o sea de los 2000 en el canal la cara en el principal y aquí llevamos ya llevamos 64 ahí vamos bien vamos bien y pues bueno gracias por el apoyo gracias por el apoyo entonces a ver hoy hay mucho trabajo que hacer mucho entonces a ver vamos a avanzando el poquillo ahí está listo y cargar partida y nos vamos a en la boca a cargar troncos medios medios a ver cómo nos va no son muy estables la verdad primero los broncos largos más pesados de tener motor mucho más consumo pero los prefiero los prefiero entonces a ver va a ser la misma si me traigo los dos si me traigo el otro que pasa alessandro buenas va bien el día va bien andamos bien andamos bien y traerme el cat y una vez y llevárnoslo junto o llevármelo así con esta carga y luego traerme los otros dos y luego ya cargarlo o sea cargarme primero con una carga a ver qué tal le va mucho que pasa buenas noches muy bien muy bien entonces yo creo que voy a cargar primero y me lo voy a llevar para tantear el terreno entonces pues bueno qué pasa maluma hola hola lo veo hasta marzo si es que se permite a caray porque qué pasó a dónde vas más de más de viaje de becario o algo parecido no sé a ver entonces cambiamos de camión contra cambiar de camión al gmc ahí está y nos ponemos a cambiar lo aprendemos y reconoce a en marcha nueve días nueve días adiós y feliz navidad y año nuevo adelantado gracias alessandro y igualmente feliz año y feliz navidad nos vemos maluma debes a sabrá dios porque tal vez lo quiera mantener así pero gracias por estar aquí con nosotros y esperemos verte pronto amigo bot ok a ver procedamos a activar el ancla listo y luego modo grúa ok y creo que tenía ándale así así mejor la quito así para ver mejor porque si no a ver me traigo el el teclado para acá porque es una carga medio difícil lona a ver entonces con cual con cual se abre con el 5 con el 5 es el ancla con cual se abre elevar mover sujetar a esta yo creo que los pone más para acá que para allá en el vecino a mí no ya ya sé que no tiene cámara interior estaría bien voy a hacerle una ahí está ahí está agarramos a ver si los puede sujetar los dos ahí está ahora 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 ahí más o menos mira ¿Por qué te mueves? Adelante del demonio. Ah, ese porque lo tengo arriba. Listo. Va para arriba. Ah, es pregunta. No, no tiene. Estaría bien para nuestro modo inmersivo, ¿no? Esos parecen cortos. No creo que sean cortos. Yo pedí medios. A ver. ¿Cuántos hay que poner de cada uno? Y... Detener. Cambiar. Ahí está. Si a mí me... ¿Qué? Me molaría más. Ah. ¿Cuántos faltan? ¿En serio? ¿En serio? Es para troncos medios, ¿no? Si no, me diría que le faltan más. A ver. Detener motor. Cambiar de camión. Volante. A ver. Gestionar. Troncos largos. Troncos medios. Uno. Dos. Tres. Troncos medios. Medianos. Largos y medianos. Son esos. ¿Cuántos necesita? ¿Cuatro? Pues ahí tiene los tres. A ver. A ver. Uno debe estar desacomodado. Arrancarlo. Modo grúa. Si muevo el volante, se mueve. Hay condenadas texturas. Mira, ira, 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 ira. Así. Ándale, ándale, así mero. Ajá. Y luego levanta. Ahí está. Ajá. Quitamos este. Detenemos. Cambiamos camión. Y arrancamos. Uno. Dos. Tres. Ma. No me dice que le falte uno, ¿o sí? Le faltará uno. A ver, déjenle pongo otro. Arrancamos. Modo grúa. Modo grúa. Me voy a poner cinco. Me voy a poner cinco. Para que no le falte. Me voy a poner cinco. Oye. A ver, suelta Ahí está Ahí mero Salimos Detenemos, cambiamos de camión Arrancamos Se nos va a ir todo ahí en el No me deja A ver Ahí está Listo Es que me voy, me voy con el Me voy Me voy con la pinta del mode runner Para que vean de donde vengo, de la escuela donde vengo Mode runner o spin tires, así Dios A pila la carga Tal vez para Pero Está bien Está bien la semana Tranquila A ver Este está un poquito Un poquito Un poquito Inestablezón Entonces lo voy a sacar normalmente Lo voy a sacar por acá A ver si lo puedo meter por aquí Y luego lo saco para acá Y luego ya Que sea todo derecho por aquí Aquí Así Y luego todo derecho por aquí Y luego por aquí Subimos Y entregamos Y luego ya nos venimos con el cat y con el white Aquí ya sábado Orale Sabrazo Vámonos Vámonos Con una carga bien inestable Esco Las 2.26 de la madrugada Orale Si habíamos dicho que por allá son como las 3 Cuando andamos hacia acá haciendo directo Bien Vamos por ese décimo día Diez días sin incidentes Puedo cruzarlo por aquí Ni siquiera tengo que ponerle el Bueno para salir No tuve que ponerle la tracción total Ni el bloqueo diferencial Está pesado Andamos pesaditos Siete horas en el futuro Si Mucho es del futuro Bien Nada más que sea de día para sacar la miniatura Que va a pasar mañana Pues va a ser sábado Si vamos bien Si viene por donde Por donde marqué Si Si A ver como se comporta el hielo Cargado aquí Estarás durmiendo Ah brujo Tal vez A ver que son Para mi Para mi Bitácora A expectativas diría que este Este trabajo no es tan complicado No es complicado Falta ver como se comporta Ya Pero aquí La cosa es derecha Derecha y por el hielo Hay que me da hipo Ah de Para el 2024 Aparte de que Si guste mejor Gracias 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 Para el 2024 Pues Nada Estoy esperando Que Que realmente algo pase Ahí en la escuela de trabajo Donde Pues Entra un movimiento Que tengo por ahí Y Y Y pues mejorar Un poquillo En ese sentido Echarle más ganillas Y Ahorita Les Les voy Más o menos Introduciendo la noticia Que tal vez Tal vez Terminemos lo que es Diciembre Así echándole ganas Con el horario que tenemos Pero en enero Me da una semanita De vacaciones Del canal Para descansar Y luego ya Le seguimos otra vez A ver como Como se ven las cosas Pero si Quiero un tiempesillo para mi Entonces es lo que estoy planeando Ahorita Ya le dije Este trabajo no es No es complicado Para mi es tedioso Porque solo Puedes llevar Uno De cada Viaje Y Y piden muchos Es que piden tres Ese es el único problema Que piden tres Pero el otro Lo podemos aventarnos Con Con los dos pegados Parece que jala bien Nos lo vamos a levantar Nos lo vamos a llevar También un poquito lento Pero Pero si Se ve estable Se ve estable El terreno Para que vayan Para que vaya uno atrás Sin tener que estarlo vigilando Pero ya ven Voy precavido Voy precavido No voy a pecar De De confianza Listo Hay que subir Aquí viene lo bueno Este yo creo que es el caso Más Más inestable Calma 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 Ahí está Subió Que va a ser Ricardo Hola A ver Eso en este Exactamente Pero hay algunos Tenemos que Piden una barbaridad De viaje Y luego A ver Ya llegué Que Ok Saludos Andamos bien Yo bien Yo bien Ando bien Andamos bien Andamos tranquilos Ya terminando la semana Nomás me faltan tres días Tres días Y ya salgo de vacaciones Tres días Tres días Tres días Tres días Tres días Yo creo que es los trabajos más Tranquilos de troncos que he visto aquí Dos semanas, dos semanas, quince días Quince días de vacaciones ¿Qué pasa? Traigo unos troncos Son por aquí, su amor, órale Listo Sale, gracias Nos vemos Detrás, porque es más difícil que vuelque Sería probable, sí Sí, es que la verdad ahorita no necesita mucho Mucho esfuerzo para remolcar, el terreno está parejo Me llevaría el papi acá de enfrente Si necesitara fuerza para sacarlo Dos semanas no caería mal ¿Para dónde era? A ver Ah, sí Excelente, entonces Detener Y nos vamos por el papi cat ¿Dónde está? Cat, aquí está Que el menú no me deja verlo Vámonos La jeta Yo, es mi trabajo Ya la cara que lleve cada quien Pues es cosa de ellos, ¿no? Ya, todavía ni empieza Les digo A ver Todavía Todavía ni empieza Yo ahora mismo tengo un año y cuatro meses Ay, caray Un montón Todavía ni empieza el siguiente año Todavía no empiezan ni siquiera las otras clases Las clases nuevas Y ni el recursamiento ni nada Y ya se quejaron Ya se quejaron Me dijo Perdón Me dijo el director Que en este semestre fue el tutor Del grupo Porque se nos fue una compañera En licencia Y A ver, ¿cuánto gastas tú? Ya para no acomodarlo Así me lo llevo Detener Cambiar de camión Arrancamos Me dijo el director Por si algún día me ves Que vole Me dijo el director Este pues Mis muchachos están Están Inquietos Que porque No van a hacer otra vez lo mismo Que sabe qué Y pues Que se les hace mucho Y dije Ay Dios mío Siempre hay quejas Siempre hay quejas Y luego Lo peor es que yo se los dije Me voy a ir por acá Creo que se me hizo más fácil Siempre Sí Siempre había quejas Y yo les dije Antes de salir Yo les dije Antes de salir De vacaciones Pero ahí les valía Cacahuetes Estaban riendo Todos Y ahora se empiezan A quejar Digo Eso es no tener vergüenza La verdad Yo les dije Van a hacer lo mismo En tres semanas Eso sí es mucho Pero no Van a ser dos semanas En todo Lo del semestre A ver Vamos a Aprenderlo Porque si no Va a ser mucho Mucho combustible El que gaste Yo les dije Y hay Si necesito Un 20 para pasar Nos vemos en Recursamiento Pero Está bien Está bien Y ahora Ya que Ya que Se ven en Recursamiento Están Ay no Ay no Es lo que me cae No me gusta O sea Lo que me cae gordo O sea Yo doy clases Igual O sea Mi objetivo Es que aprendan Pero que salgan Con esas cosas A ver A ver O sea Que saquen Lo Lo cabal Que son Diciendo Ay este Jijiji Jajaja A ver Ahora ríase De lo que va a ser La juventud De hoy en día A mi me gusta mucho A ver En licencia Como a Pidió permiso Pidió permiso Por cuestiones de salud Entonces no estuvo No estuvo el año O sea Faltaba mucho Entonces Se prefirió Que pidiera Una licencia De su Nombramiento Y alguien más La cubriera Listo Vámonos Que pasa Giovanni Saludos 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 Bienvenido A ver Muxo En realidad Pedí Los papeles Del Paro Para tener Tiempo Con el tema Del carnel Que habías dicho De camión Porque no tenía Ni tiempo Para ir a la Autoescuela Ok Maluma Ahora Pero es que Así es esto Así Yo les dije Les dije A los muchachos Es que Ahorita Ahorita se están riendo Y les vale Pero recuerden Y más los de quinto Fueron los de que se quejaron Dije Ustedes son de quinto Y no es muy bueno Que se vayan a recusamiento Yendo para sexto Van a ir arrastrando Pero nada Me mandaron por un tubo Jajaja Jijijí Ah sí Necesito sabe cuánto Y entonces Es la juventud De hoy Así es uno Pero ahora sí Les están calando Cuando Se van y se quejan Con el Con el tutor En lugar de hablar Conmigo Ya en el recusamiento No Se van con alguien más Para que ese alguien más Los defienda Y es lo que me cae En la punta del hígado Tengan el valor De admitir Que la regaron Que estuvieron Menospreciando Todo el semestre y ahora lo tienen que corregir y ahora le voy a echar las ganas, ay no, es que va a ser mucho pero espérense, ya les pasaré el programa y todo, yo no lo voy a bajar yo voy a trabajar igual que siempre y ya le dije al director cuál es el plan y todo y me dice, ah bueno, sí, sí está bien tú les vas a decir, sí, sí, yo les voy a decir pero trabajo va a haber mucho, todo lo que no hicieron para que vean por qué me dicen que soy un maldito ahí en la escuela ¿cuántos años tienen los chicos a los que les da clase? están los de tercero están como por 15, 16 más o menos y los de quinto y sexto ya están entre 17 y 18 ay, chihuahua o sea, niños, niños no son para que vean, para que vean que no estoy hablando con niños y no, 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 es que con niños yo no trato por eso yo ya no imparto en primer semestre ay, caray creo que lo dejé muy pegado no me deja girar ahí ahí está vámonos jálale y qué hará en sus vacaciones en mis vacaciones voy a descansar, voy a jugar voy a arreglar la cocina, voy a pintar paredes ese es el plan no sé si lo llegué a hacer pero principalmente descansar, jugar los juegos que tengo ahí atoradillos de hecho, les puedo decir que ya terminé el Death Stranding dios mío, cómo se hizo batallar pero ya terminé Death Stranding 66.9 horas y ya lo terminé se terminó como cinco veces con mis padres sí, siempre voy tengo la suerte de que vivimos en el mismo estado y pues siempre los veo y estaré en mi casa principalmente principalmente soy casero Maluma, a ver como a ustedes les da clase a los de diseño gráfico desde hace mucho hay muchos de quinto en reclusamiento a ellos sí aprendieron a trabajar hay unos que no, pues sí aprendieron unos pero incluso 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 ahorita salen con sus cosas los que quiero que cambien son los de los que van ahorita en tercero pero es que no sé ya es cosa juvenil yo creo ¿me invita a su casa a hacer chismes? no Ricardo ahora sí va a ser un 24 horas no, no creo tal vez haga un especial donde dure un ratillo si hay el tiempo yo les aviso y hacemos un especial y duramos más tiempo así le gustó así le gustó ay, ay, ay ok, aquí ya empújale, empújale carnal, empújale nosotros aquí tenemos preescolar tres años primaria seis la eso cuatro y después optativo bachiller dos años está separado acá son no me acuerdo cuántos son de preescolar creo que tres también y luego seis de primaria también tres de secundaria tres de secundaria y tres de preparatoria y el de preparatoria puede ser bachillerato técnico o no y es donde estoy yo en un bachillerato técnico todavía le tengo fe a los de tercero la verdad sí porque pues es que no es fe es yo creo que sí puede mejorar pero ya depende de ellos la verdad secundaria cuatro el eso ¿no? lo que dices vientos medio tanque casi medio tanque de ida y vuelta entonces nos alcanza para ir y estamos cerca del taller ok entonces apagamos este apagamos soltamos y vamos a que nos carguen sí 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 me imaginé qué más troncos porfas detener motor cambiar de camión ahí está gestionar carga dame otro y otro ok deberían de ser tres con esos tres debería de jalar arrancamos el motor ponemos modo grúa y lo dejé bien lejos dios a ver detener cambiar de camión ahí está ahí mero detener motor cambiar de camión listo arrancamos está chida la técnica pero las horas de servicio social y de prácticas están feas acerquenlo voy 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 ahorita a ver y luego modo grúa ok ok échate échate los tres y se va a caer uno a caer y y y y y y y y ahí mira dios mío a ver suelta ese y agarra este de acá ahí mero ahí ahí mero suelta excelente no sobre explotan y nos pagan por ese servicio social y prácticas profesionales sale sale ricardo de eso se trata y es lo que no entienden ustedes lo que nunca preguntan o lo que nunca se les ha les ha dado la curiosidad de por qué sólo hacen las cosas porque sí y eso está mal la práctica las prácticas por ejemplo el servicio social se trata de que ustedes devuelvan a la sociedad lo que se está invirtiendo usted en ustedes por educación presten un servicio social donde ustedes no cobren por eso se prestan en instituciones públicas de gobierno o de educación y las prácticas profesionales las pueden presentar en cualquier empleo o en cualquier empresa que tenga que ver con su carrera porque es formación profesional pero ustedes preguntaron algo nada ya hoy hoy fue ese hoy fue de sesión de regaño para preparatorianos no yo no quiero trabajar de llegar para no manchen es parte de la educación y no entienden pero como se les puede discutir eso si ustedes sólo quieren llegar a su casa y ponerse a ver este no sé hacer que te rocío ya gracias a ver arrancamos con tres apilamos carga listo hola yo que le debo a la sociedad toda la educación que se les da te odio dios ahí ya me eché la reja despacio despacio con calma sacan un poquito para acá solo quieren ver youtube de verdad la neta si me sentí regañado es el efecto que tengo yo yo creo que por eso a ver detener motor cambiar de camión vámonos con el papi yo creo que por eso ahí mandé volar la cerca yo creo que por eso nadie me ve bueno tengo bajos números porque soy bien regañón o sea ahí y y pues como soy soy profe quieren ver a otro de sus congéneres ahí este sin oficio ni beneficio haciendo cosas pues yo sí soy un hombre con empleo productivo para la sociedad y todas esas cosas por qué hay dios mío no si les contara a ver no es sólo por 10 casi en general no ahí mero listo buenas detener cambiar de camión gestionar carga de m3 gracias arrancamos y modo grúa listo ahorita lo cargamos jefe sale gracias voy a echar una papá vale mira otro que se mueve bueno en fin ganar eso voy a ir en en me ¿Por qué se moverán? A ver, suéltalo ahí. Ey. Y luego mete el de allá. Ay, me pasé. Listo. ¿Streamer con carrera? Eso lo recuerdo. No sé, no conozco lo académico de los demás, ¿verdad? Y luego igual yo también sigo algunos, pero no a los... No a algunos, ¿verdad? Que ya de a tiro... Digo, en serio. Pero bueno, ya ven cómo soy. Soy único y especial. Listo. Y lo vamos a dejar aquí por si acaso. Escape. Detener motor. A ver, espérenme. Escape. Listo, jefe. Sale, gracias. Cambiamos. Ahí está. Apilamos. Listo. Arrancamos y nos vamos. No tiran más la reja. Cierto. ¿A quién sigue? Nunca lo van a saber. Tal vez en el especial. En el especial de los 2000. Ahí, ahí. Me... ¿Cómo se llama? Me abro hacia el mundo. Cuento algunos secretillos por ahí. Pero primero hay que llegar a los 2000, ¿verdad? 2000 allá y 100 aquí. Así. Pero sigues teniendo tu público que... Que no te deja así y estoy agradecido con eso. A la gente que me aguanta. Su mini ejercito de bots. Jajaja. Ahí, mero. Y... Detenemos. Listo. Y de una vez. Modo foto. Apertura. Ajá. Cámara. Híjole. A ver si cabe. A ver. Campo de visión. Ay. Más o menos. Escucha. Listo. Ya está la miniatura. Vámonos. Entonces. Cambiamos de camión. Tenemos 166 litros. Si le hace falta le pido un poquitito. Y nos vamos. Vamos a pasar por aquí. Por aquí. Vamos a bajar. Hacia acá. Y luego para acá. Que se quede bien establecido que vamos por aquí. Y luego por aquí. Por aquí. Y luego por aquí. Por aquí. Y listo. Seguimos el camino. Agarrao. Agarrao. Ahí. ¿Dónde está el cursor? Ahí está. Nos vamos. Vámonos. Encendemos el papi cat. Y vámonos. A ver. Yo no entro siempre por la... Sí. Pues la hora sí es comprensible. Veo después el de... Ajá. Y allá en el canal principal está en 2K. Bueno. En el falso 2K. En 1440. Así que si no entro algún día. Acuérdate de saludarme igual. A ver si me acuerdo. Pero sí. Yo creo que sí. Yo le recuerdo. Gracias Maluma. Gracias. Pues ahí vamos. Con doble carga. Hay que tener cuidado porque ya traemos algo arrastrando. Entonces no se comporta igual. Ya traemos tirones. Uy, 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 uy. Uy, da vuelta, da vuelta. Jejeje. Jejeje. Cuidado con las piedras. Ahí están. Ahí están. ¿Dónde está el cursor? Aquí está. Ahí van. Mírelos. Aquí se me antoja otra. A ver, modo foto. Ahí está. Cámara libre. Cámara libre. Ahí va una y la otra la ponemos acá, de la, de la toma clásica. Aquí, miren. Ahí. Ahí. Eh, hombre, que la labre. Jejeje. Continuar. Y vámonos. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ahí, para irlo vigilando. Igual si no entro no es porque no quiera. Ah, es que estoy en algo de vida o muerte. Ah, ok. Reliquia de Chocoblán. Todo por la reliquia. Jejeje. Recuerdo de Cancún. Recuerdo de Guayabitos. Eso sí queda bien. La toma clásica. J, ¿qué? J, ¿qué? J, ¿qué? A ver, ¿cuál le pongo? Creo que es la de la llantota. Sí, órale. La clásica. Gracias, gracias. Voy a, voy a hacer un álbum de las fotos y las voy a publicar. Para que las bajen ahí medio editadillas. Para que las bajen de wallpaper si quieren. J, ¿qué? Cierto, creo que se toma una botón pez. Con un camarón. Ah, mira. Está 23 del chif. Está 23. Ahí, vean. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí lo ando vigilando. A ver, no puedo ver del otro lado. Ahí, más o menos. Esto tenía que tener para mandar algún audio. Bueno, al menos ya lo hice río. Pero medio forzadilla, ¿eh? Así como que, ah, ja, ja. Y aguas, aguas, aguas. Concéntrate, concéntrate. Ah, hablando, mañana voy a publicar, ahora sí, la carrera, el evento número 5 de especialistas de circuito. O de carrera, no me acuerdo, ¿cómo se llama la serie de Forza Motorsport? La quinta en, en Maple Valley. Y también la primera carrera online que hicimos para clasificarnos y poder seguir corriendo online. O sea, son tres carreras de, de, como de examen. Y ya de ahí te mandan, te pueden, te pueden meter a las otras. Entonces, lo que quiero hacer. Entonces, mañana y el domingo van a estar publicados esos dos. No sé si alcance a grabar otro, eso sí, quién sabe, ya. Pero al menos tengo ya los dos de carreras para el fin de semana. Por si les gustan las carreras, ahí me ven corriendo. ¿Es lo mejor que puedo dar? Tal vez. Pero le he hecho ganas. A ver, ¿qué? Ay, Dios mío. Chihuahua. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ahí está. Listo. Vámonos. Nosotros ya conocemos tu voz, pero tú no conoces la nuestra, ¿no? Es que es lo que quiero también hacer. No sé si quiero hacer un canal, un canal ya también, o sea, un canal de Discord. Para, para, siguiendo las sugerencias del tío Twitch. Que sea una recompensa de, 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 por los puntos y agregarlos al, acceso al, al Discord. Y en este Discord, utilizarlo para aventarnos una partidilla. Así, X, un mapa en el Modrunner, un mapa en el Spin Dire, este, algo. Y así para ver que, que se presenten si quieren jugar eso. O quieren jugar unas carreras que a mí me gustaría mejor, carreras. La verdad. Pero ya sería cuestión de ver a ver qué, ¿no? A ver qué se puede hacer y qué no. Esperen, me dejen, subo. Aquí, luego los leo. Estírale, estírale, estírale. Calma, 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 calma. Uy, mamá. Pues, es que, se, 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 se tuerce más porque está jalando. Pero hay un cable que lo jala. Listo, ahora sí. No, pues, no, pues. Ah, lo de, ey. Ya mejor así lo... Lo ataría con mi tono de voz. No, probablemente. Para momentos específicos como lo de... Ah, ey. Va, 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 va. Yo le entro a lo que sea de... De gama baja. Por la tostadora. Organizo, voy a ver, voy a ver. Solo se entiende con el... Con el tono de voz y el acento que le pongas. Pudiera... No, es que hasta... Hasta tengo ganas de hacer muchas cosas, pero... O sea, si no... Mi carrera no es streamer. Entonces, esto lo quiero como un apoyo, ya les había dicho. Y, pues, es mi hobby. Voy a hacer esto hasta que me muera. Y si me ayuda, pues, mejor. Pero entonces, por eso no tengo todo el tiempo para estar ahí de... De... Por aventarme directos de cuatro horas, de ocho horas. O sea, la jornada laboral normal, ¿verdad? Listo. Vamos llegando. Cubas. Apagamos. Y soltamos. Traemos unos troncos. Este lo dejo aquí. Ahí le bajo, ven. Y descargar. Listo. Detener. Cambiar de camión. Va el segundo. Aquí estaría bien y ponerle el modo... Modo inmersivo. Traerte una grúa para descargarlos. Ay, Dios mío. Un poco no estaría genial. Listo. Ahí va. Dejen... Dejen lo detengo. Ahí está. Preparen las fanfarrias. A ver. Abuelo Raccoon. Yo te echaría una mano con una nueva partida en el Snow o en el ATS o en el Farming 22. Voy a ponerlo también en la encuesta. A ver cuáles son los que tienen ustedes. Gestión de carga. Preparan las fanfarrias. Ahí va. ¡Au! Excelente. Dice... El tronco de la discordia. Buen trabajo. A ver si con eso la gente de la zona me deja en paz. 960 de experiencia y 10,250 de dinerillo. Subimos otra vez y ya tenemos las cosas invertidas que ahorita las vamos a tener que invertir en otra cosa. Pero bueno, ya les he hecho porras. A ver, entonces, aquí, miren ahí más o menos. Y vamos a ver... ¿Qué es lo que sigue? A ver. Esto ya está todo. Entonces sigue. Energía para las masas. Hay que entregar troncos medianos en Imandra. 3. Ya estamos con eso. Son 11,400. Y este son troncos largos. 3 en Imandra. Entonces vamos a irnos por energía para las masas. Activar. Y vamos a proceder con los preparativos que hay que llevarlos esta vez para acá. Entonces acá sí vamos a tener que poner un poquito de gestión de combustible. Pero ya estamos aquí. Ya nomás hay que llevarlos hasta allá. Entonces hay que ir aquí. Y luego ahorita... Ahorita resolvemos. A ver. Mire, tengo Mortal Kombat 9. El Resident Evil 4. Original. El Roblox. El Outlast. Cuphead. Y el Paint. El Paint original. Pero tendría que ser... O viernes o sábado... Para ustedes. Sí. Más para mí también. Ya habíamos dicho que fuera más o menos como un sábado. Hacer una... Hacer una ruta. Empezar con una ruta. Jugamos Gato en Paint. Tiene medio al éxito. Sí, la verdad sí. No tengo el Paint. A ver. Vamos por combustible. Dios, que estoy dando tecladazos aquí. Aguas, agua. No te eches la casa. Pobre... Pobre... De ahí nadie me echó fanfarria. Esa hombre. Qué vergüenza. No te eches la casa. Listo. Vámonos. Perdón. Ya se me intuitó un poquito la garganta. Somos yo. Y mi tostadora contra el... Contra el cual mundo. Bravo, bravo. Gracias, gracias. Gracias. A ver, Buxo. Llevo poco tiempo con el ordenador. Y le voy comprando los juegos muy poco a poco. Así se empieza. Yo tenía... El primero que tuve es Take-On Helicopter. Y el ETS-2. Fueron los primeros que tuve. Para PC aquí en esta... Cuando le empecé ya la PC Master Race. ¿Qué más? Servicio. Detener. Estación... 856. 856. Se hace. Ahí sí. Sí los compré. Ah, no. Le dice RAR. Cambiar de camión. Ahí está. Lo llenamos. 800. Excelente. Cerrar. Bien. Entonces hay que llevarlos otra vez para acá. Déjenme ver si tiene... Mapa global. En Imandra. Maderera. Ay, Mandra si tiene estación maderera. Maderera. Ahí. Ahí está. Troncos medianos 6 cargas. O 6 troncos. Son 6 cargas o son 6 troncos. Son 6 troncos, ¿no? Entonces pudiera llevarme los 2 cargas de aquí para allá. Y ya acá, ya no regresarlo hasta acá. Sino nomás traerme el GMC a cargar acá para la última carga. Híjole, es acá. Dios mío. Va a estar feo. A ver. ¿Compran juegos? Dios. También tengo el DIRT Rally. Ah, si también lo tengo yo. Ah, se puede. Se ponen carreras ahí se me hace. Son más de simulación. Yo también. Jugamos Among Us también. 6 cargas. No son 6 cargas, son 6 troncos. Creo que ya me la hizo una vez. Yo soy de juegos en primera persona. Los multijugador me ponen nervioso. A mí las carreras. Pero bueno. Lo voy a hacer así. Es llevarlos. Es que no sé si sea preferible llevar toda la carga. Y luego llevarlos por todo esto. Sacarlos por acá. O sacarlos por aquí. Por playa piedra. Y luego llevarlos hasta allá. Cargados desde allá. O me traigo los camiones acá. Que sería más fácil. No lo sé. Ah, era pregunta. Se me hace que son 6 troncos. Nada más 6 troncos. Troncos medianos 6. Así. Entonces son 2 cargas. Y necesito 3. A fuerza tendría que llevarme una. Una. Nada más. Que será la que gastaría más. Desde allá hasta acá. Y no sé cuál gaste menos. Yo creo que el papi cat. Que se atore menos. No sé. A ver. Me regreso al lago Coft. Porque sería traerlo para acá. Llegar aquí. Cargarlo. Y luego llevarlo. Todo esto. Para acá. Y creo que sería menos riesgoso. No más que necesitaría combustible. Eso sí. Darle combustible como por aquí. Me llevaría. Me llevaría. El cuarto. Acá. Y que se vaya cargado. Ese sería un buen plan. Papi cat es mi opinión. Sí. Tengo 5.400 puntos. Cuando. Cuando jugamos. 5.400. Eso es mucho. Papi cat es un sentimiento. Pues cargamos el papi cat. Y ese que se lo lleve. Llevamos el nuevo el huarto. Acá. Para que le dé combustible. Y así se va a lleno. Del otro lado. Y hace esa carga. Lo dejamos allá. Hacemos las otras dos cargas. Más allá. Y ya de acá nos llevamos juntos. El gmc. Y el. El white. Entonces ahorita el papi cat. Cambiamos de camión. Ahí está. Y nos vamos. Bajaríamos por donde mismo. Así. 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 Es que de hecho hasta pudiera aprovechar para llevarme las dos cargas. Ya que estoy acá. No lo sé. Al igual que bronco. Ajá. Tiene recompensa de multiplicador. Guárdalos. Voy a pensar en recompensas. O me echo las dos. O sea. Me echo las dos cargas desde aquí. Y así ya serían dos. Y solo tendría que batallar con una ya. O me echo nada más una. Que se vaya tranquilo el papi cat. No lo sé. No lo sé. Estoy pensando. Estoy pensando. Me los puedo llevar los dos. Y luego estar cargados. Entonces lo llevo para allá. Ya serían dos cargas. Gastarían un cuarto del tanque. De aquí para acá. Que fue el cuarto de tanque. Que se gastaron de acá para acá. Entonces aquí llegarían con medio tanque. Y ese medio tanque lo utilizarían. Pero lo utilizarían en el otro lado. El cuarto pudiera llevarles combustible. No todo. Pero sí. Entonces. Ya serían dos cargas aquí. Yo creo que sí. Me aviento las dos cargas de aquí. Y allá nada más me aviento una. Creo que sí. No sé. Entonces. A ver. Y si no pues igual ya lo adelanté. Para que se vaya el white. Si viene. Si, si viene. No sé cómo va a salir esta misión. Nada más es cuestión de eso. De la gestión. Qué es lo que me llevo primero. Qué es lo que hago después. Llevarme una carga o dos. Tengo de aquí a que llegue al. A la estación maderera. Para decidir. Si me llevo las dos cargas. O me llevo una sola. Porque los dos caminan bien. Si me llevo el white por enfrente. Caminan bien. El asunto es el combustible. Nada más llevarles combustible. Y el único que puede llevarles combustible. Es el huarto. Que es el que tiene cisternita. De 700 creo. Entonces son dos tanques. Perdón. Mi tinaco. Un tinaco. Un tinaco de combustible. Puntos de que. Creo que puntos del canal. Yo estoy hablando de los puntos del canal. No sé. Los raccoons. Ya voy en la alta. También por comentar. Eso no me las haría. Con razón estás tan hablado. Voy a darles recompensas buenas. A ver. A ver que sale. Estoy pensando todavía en recompensas. Y el tío Twitch me recomendó. Recompensas personalizadas. Pero esas personalizadas. Tengo que comprometerme yo a hacerlas. También he estado pensando. Ah. Pues les hago. Les hago. Les dedico. Un emoticón. Dale, 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 dale. Les dedico un emoticón. Y ya los inmortalizo en el canal. Es lo que pensé yo. Pero si tengo que ponerle cosas caras. es que maluma que ya lleva bastante desde que desde que empezamos creo en aquí en él con el tío tweets bien miren para la que sigue para llevárnoslo el que se va a ir lleno el tanque es el white y funcionando puede llegar puede que si llegue ahorita nomás voy a voy arrastrando al al white no va gastando combustible echale muchachos echale estamos llegando híjole nos no sé si llevarme las dos cargas de una vez yo diría que sí es que lo que me animaría a llevarme las dos cargas ahorita así es que este este tramo estuvo parejo el tramo para allá no sé cómo esté tendría que revisarlo ahorita voy a cargarlos y luego ya veo a ver qué pero no con este teléfono porque lo tenía a arreglar y sólo andaba con él de empresa aunque adiós el maluma estuve viendo si no se puede compartir los puntos si no si no con gusto dale 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 y luego no maluma es el comentador al así ahora le si comenta mucho calma calma si vas derecho sí también hay que estaba pensando quitarle combustible al al gmc pero necesita para regresar y ahora que no me vayan subiendo sí 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 gracias por el apoyo no yo no me quejé tomando más de una observación que acércalo todo lo que puedas y aquí soltamos listo y vamos a que nos carguen buenas venimos por otra carga otro cargamento se puede ahorita se hace mirá me sacó tanto padrita ahorita sale ahorita se arregla a ver cambiar de camión ahí está gestionemos carga un dos tres listo arrancamos prendemos luces modo grúa listo sacamos esto y a cargar ahí mero agarras subes ahora sí los agarró bien y sueltas excelente subimos agarramos y subimos ¡Adiós! ¡Suelta! ¡Listo! Ahí quedó Detenemos Cambiamos de camión Apilamos carga Arrancamos Y acomodamos ¡Gracias! 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 Esto es de la madera de... ¿En de qué? ¿Dónde está diciendo? ¡Ay, el que nos vacía la más! y no nos va a quedar ninguna para el invierno deben ahí hay mucho hay mucho sino que se pongan a talar que lo acomodo donde mismo para que nada más llegue a ser estirado detener freno y cambiamos de camión esto y éste está con el combustible al 100 ahí mero ahí mero ahí quedó sale gracias detener cambiar carga por favor listo unos tres arrancamos el motor y modo grúa no funciona nada lo del consejero de las luces debe de tener luces también pero pero no tiene la grúa y agarra a ésta si los agarraste bien sí uy ya te di entra un caso ya le rompió el cristal al camión pero bueno ahí está ahorita ahorita lo sacamos sí 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 Aquí está Perdón por lo del cristal Ahí está, vamos por el otro Subimos Ahora que tengo hambre Ay Dios, espéreme, espéreme Listo Ok Detenemos el camión Cambiamos de camión Apilamos carga Listo Gracias Se me antojaron unos molletes Fui por algo de fruta Ah, ya entendí Ahí está Entonces, a ver Detenemos Y la ruta sería Ah Ah Ya compusimos el puente Entonces yo diría que la ruta Fuera Por aquí Por aquí Aquí Y luego Para acá Esto se ve medio inclinado Entonces Bajaría Me lo llevo Preferiría llevármelo por el hielo Aquí Que inclinara aquí El papi cat Entonces Por aquí Pudiéramos decir que por aquí Suban Aquí Y con cuidado En carretera Porque el papi cat Da vuelta O va a patinar Igual pudiera sacarlo por aquí Así directamente Así Oh bueno Mira Ya se atarró esto Y luego Todo esto así Hasta acá Y luego para acá arriba No sé si darle por aquí O subirlo por aquí O subirlo por aquí O por acá Así No me acuerdo de este camino Pero creo que estaba Pero creo que estaba medio complicado Yo preferiría llevármelo por acá Así Por todo esto Así Y luego por aquí arriba Tratar de meterlo por aquí Y llevarlo acá Hasta aquí Esa sería la ruta A usted Que se Se me antoja En este momento Ah caray Te me antojo Ah Lee Perdón Ahorita Tengo Ah Tengo Tengo Nieve de pistache Ahorita le voy a entrar A la nieve de pistache ¿Qué hora son? Ahora A ver Me lo llevo ahorita Pues vamos a llevárnoslo ahorita A ver qué tan A ver qué tanto Bueno es que Eso lo leí Ya después leí el otro comentario Ya perdón Uy Uy Vámonos Enciéndelo Ahí está Para los que les gusta La aurora boreal Ay 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 Cuidado Cuidado Con calma Estamos haciendo esto Con calma Queremos terminar Ese es el reto De hoy O sea El reto De ahorita El reto activo Quiero terminar Península de Kola Con unos ¿Qué será? Con unos 14 días Sin incidentes Terminaré Bueno aquí ya se atoró Bueno aquí ya se atoró Que dices Tranquilo 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 Y no pienso fallar Ahí mero Amárralo Y nos vamos Claro que sí Camara Haz lo que quieras Ya gracias La aurora boreal Toda bonita Toda boreal Toda inalcanzable Bien que empiece Que empiece el recorrido Hacia el otro lado Es que hacia el otro lado Es donde está Hijo de su El hielo frágil Este hielo frágil Este Voy a intentar rodearlo A ver si puedo Sortearlo por aquí Pudiera ser por aquí Por acá Listo Pasamos Pasamos Bien 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 Vamos 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 Y ahorramos combustible Del papi Ahí está Está apagado Ya se quedó Está comiendo No sé qué fruta compró Digo No sé qué fruta compró Qué fruta Este Fue Por ella Pero Está comiendo A ver Ahora para acá Pudiera llevarlo Por la orilla O si es que cruza Por aquí Yo creo que sí cruza No sé calma, calma, calma tranquilo, tranquilo, vientos, vientos, dale, 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 enciéndelo, 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 bien, bien, pasamos, ya ves, aprovecho, aprovecho, con calma, con calma, súbelo, súbelo con calma, tranquilo, que la cosa es calmar, ahí, ahí voy, ahí voy, listo, listo, subimos, subimos, tuércele, tuércele, relajadito, relajadito voy, tranquilo, con calma, aquí es donde está la cosa, porque no agarra el hielo, este, hay que tenerlo vigilado, ya subimos, apagamos el rapi, apagamos las luces, hay que, hay que guardar batería, listo, ustedes que creen, termino, península de cola, desde ahorita, sin incidentes, estamos en la penúltima misión, bueno, encargo, energía para las masas, y traemos dos cargas de esas tres, faltaría otra, que la vamos a hacer en Imandra, y después quedaría la última, troncos largos, Muxo nos tiene fe, calma, 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 no me empujes, no me empujes, no me empujes, no me, no me empujes, no me empujes, ahí voy, hijo de su, esto es hielo, que tan profundo estará, pero tiene que ser con calma, si, 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 hasta ahora no ha tenido tanta dificultad, yo creo que si, si el Haciendo estuviera aquí, ya le hubiera echado sal, probable, ya les hubiera dicho que ya, voy Volca, Fue, A ver, empújame. ¡Sacarlo del hielo! Esto es lo que nos va a costar. Listo, listo. Ya, ya, ya. Sí, sí puede empujarlo. No, por eso lo traigo atrás. Por eso mismo, o sea, ahorita no necesito potencia para estar jalando. Pero sí es un poco peligroso llevarme el White atrás, que no lo esté controlando yo. Si no lo estoy controlando yo se da la vuelta en cualquier rato. Un poquito. Nada más hay que ir vigilando por donde parece que está ladeado o que hay hielo. Para que no se vaya de lado. Un poquito. Un poquito. Un poquito. híjole aquí no va a caber el el papi cat a ver apágalo suéltalo y vámonos nosotros solitos para sacarlo chihuahua adiós ok ok estoy atorado con esto si lo pongo así para que lo estire un poquito si guagua ok por aquí no va a pasar a ver si le doy rápido no se atora de un lado o se atora del otro chihuahua ok va a tener que ser por el otro lado de ahí dios mío así al Austin Powers está despacito no pises el hielo donde está el incursor ay dios listo listo y 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 ¡Ay, Dios mío! Pues a ver, puedo pasarlo... Es que aquí es para dar la vuelta. Voy a intentar pasarlo por acá. Para no tener que pesar el hielo. A ver. Y ahora se atora atrás. Mira. Ya, ese no está atorado ya ahí. Chihuahua. Ok, ok. No discutas con las físicas. Listo, listo. Dios. Yo me iría al hielo. Pienso que subirá mejor. Todo palabrotas que ha dicho Raccoon. Chihuahua. No, maldita sea. O méndigo, ¿no? Ahí me regañaré. ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver si cabe por aquí. No, porque si no, no quiero gastar de lata. No, no, no. Y, nos vemos. Tranquilo, tranquilo, vamos, 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 dios mío, ja, 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 soltamos, hijos, ois, ay dios con el hielo pues espérate, 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 aquí te vas no, 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 no Dios mío. Y si intento pasarlo por allá. Así que pase más derecho, más derecho. Vientos, vientos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos con estas inclinaciones del demonio. Creo que... No, pues no sé. No sé. Gracias por ver el video. ¡Dios de mi vida! Ok. ¡Dios! ¡Está amarrado, está amarrado! Y se apaga. A ver, ¿alcanza de aquí a algún otro lado? Creo que ya enderezo. Creo que ya enderezo. Y detener. Voy por el Papi Cat. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos al rescate. Sí, ya sé que más lejos funciona mejor, pero... Me pone nervioso. Ya aquí sí lo voy a tener que jalar. ¡Nos vemos! Ya está. ¡Gracias! dale, vamos, vamos, vamos listo, listo es que no está tan crítico el asunto, lo malo es la inclinación que agarra el White este por más que se incline por lo mismo que es articulado vamos, vamos, vamos vamos vamos, vamos, sácalo, sácalo si si, es por eso, por la dirección articulada, una cosa va para un lado y la otra cosa va para el otro difícil volcarlo fijo bueno, difícil volcarlo porque no es fijo jaja hay las texturas, claro que sí ya ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que sacarlo, yo creo que por acá. A ver, ¿dónde está el cursor? Ahí está. De ahí. Y jálale. Ay, era de los cortitos. Alcanza los grandes y... Ahí está. Dale, dale. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. No, estíralo con este. Así. Cruzado. Dale. 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 tengo que irlo vigilando yo lo cambiaría espérame, espérame necesito saber por dónde pasarlo que no esté tan inclinado lo pego más lo pego más bien, sube lo derecho sube lo derecho uy, hielo, 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 hielo bien, hasta aquí apágalo suéltalo y tú salte que sigue un trabajo un poquito difícil para el otro porque está bien inclinado esto vamos a llevarlo hasta donde tope ay Dios cuidado, 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 cuidado listo, llegué con 39 litros 39 litros listo lo detenemos ahí está vamos por el white vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay Dios conserva la vertical conserva la vertical vete lento, vete lento condenadas piedras a ver dale para arriba súbelo, 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 súbelo vientos sí, como de que no jajaja merece vista interna jajaja dios quiero sonar es tardecillo uff, listo listo que vas entonces ahora sigue detener motor la siguiente fase sería el huarto exactamente tiene por ejemplo repostar de la vaca del tanque son 600 litros ahí está tengo que irlo a llenar tiene 158 tiene 158 entonces hay que irlo a llenar y luego darle combustible a los otros final final de imandra ya se acerca no al final de imandra vamos para vamos para vamos si vamos por imandra entonces pues bueno ya vamos a dejar ahí ya la próxima me evento lo que es el ir por combustible llevarles combustible y ahí está ustedes que decían que era un inútil el huarto jajaja me está funcionando bastante bien pues bueno espero que pasen buenas noches que descansen que tengan un buen fin de semana tal vez nos veamos mañana con un vuelecito o algunas rutillas porque hay evento de ATE7S2 que no he que no he que no he pues conducido entonces pues tengo que y pues bueno espero yo no espero que les haya gustado el directillo ya saben denle like compartanlo comentenlo suscriban si les gusta si no saben por donde y pues bueno descansen los veo mañana o pasado o el lunes pero los veo después sin más por el momento no me queda más que darles gracias por verme desearles que estén bien y hasta la próxima dale gracias igualmente nos vemos pues que descansen buenas noches bye bye adiós chau chau